Hola a todos, soy Sergio Martínez, profesor de Endocrinología y Nutrición II y en los próximos minutos vamos a hablar de una de las complicaciones más importantes de la diabetes, la macronjiopatía diabética o también conocida como arteriosclerosis diabética. Y es importante porque la arteriosclerosis supone la principal causa de muerte de las personas con diabetes. Aproximadamente hasta un 80% de las personas con diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, pueden fallecer por enfermedad cardiovascular. Tampoco nos debería sorprender porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo. Debido a que, como luego veremos, la diabetes se asocia con otros factores de riesgo cardiovascular, sobre todo la diabetes tipo 2, pues es lógico que esté aumentada la incidencia de estas entidades. Y tiene importancia la arteriosclerosis en la diabetes porque su frecuencia es mucho mayor a la que ocurre para la misma edad y el mismo sexo en personas que no tienen diabetes. Además, es de peor pronóstico ya que la mortalidad durante un infarto y también posterior a un infarto es mucho mayor en las personas con diabetes que en las personas que no tienen diabetes. No debemos olvidar también que esta entidad es mucho más precoz, es decir, aparece mucho antes de lo que debería ocurrir en una persona que no tiene diabetes y además en la mujer tiene una particularidad y es que se pierde la protección que producen los estrógenos previamente a la menopausia. Es decir, se iguala el riesgo que tiene hombre y mujer para desarrollar enfermedad cardiovascular en las personas que tienen diabetes. Además, la arteriosclerosis que ocurre en la diabetes es una entidad característicamente multifocal y suele ser difusa y distal. De forma que, en base a lo anterior, a todas las personas que tienen diabetes, especialmente a las personas con diabetes tipo 2, las deberíamos incluir dentro del grupo de alto o muy alto riesgo cardiovascular. ¿Y por qué ocurre esto? Pues esto ocurre debido a la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Dentro de las diferentes entidades que pueden ocurrir en el caso de la diabetes, puede haber afectación, como ya se ha comentado en otros vídeos, de cualquier estructura del organismo. Cualquier vaso se puede afectar. De forma que puede haber enfermedad cardíaca, tanto angina de pecho como infarto de miocardio. También puede haber muerte súbita, puede haber insuficiencia cardíaca. A nivel cerebrovascular puede haber cualquier tipo de accidente cerebrovascular de tipo isquémico y puede haber también, si realizamos una exploración carotidia, veremos que los pacientes con diabetes tienen una elevada prevalencia de placas de ateroma a nivel carotidio. Pero además también puede haber una afectación vascular periférica, tanto a nivel de las extremidades inferiores, lo que produce la enfermedad arterial periférica, como a nivel del desarrollo de aneurismas, a nivel de aorta abdominal, el riesgo está aumentado en las personas con diabetes, como también puede ocurrir un aumento del riesgo de desarrollo de úlceras debido a la isquemia que se produce como consecuencia de las alteraciones vasculares. Además, igual que hay arteriosclerosis en estas estructuras podría aparecer también a nivel de las arterias renales, de forma que contribuiría al desarrollo de alteraciones a nivel renal, además del riesgo que tiene de por sí ya la diabetes con el desarrollo de alteraciones debido a la hiperglucemia. Y esto ocurre porque las personas con diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, son personas en las que se asocia un elevado número de factores de riesgo cardiovascular. Recordemos que la diabetes tipo 2 se caracteriza por la presencia de sobrepeso y obesidad, sobre todo obesidad abdominal, con resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina lo que es característico es que produzca la denominada dislipemia diabética o también conocida como dislipemia heterogénica. Es una dislipemia que se caracteriza por un aumento de las LDLs pequeñas y densas, que son las más heterogénicas, y por un aumento de los triglicéridos y descenso del colesterol HDL. Además, en la diabetes tipo 2, debido también a esa presencia de sobrepeso y obesidad, es muy frecuente la asociación con hipertensión, así como otras situaciones agravantes que pueden aparecer en estas personas, como es la microalbuminuria, la insuficiencia renal o la presencia de síndrome metabólico. Además, obviamente, es una complicación de la diabetes tiene gran importancia la presencia de hiperglucemia, tanto el grado de control como el tiempo que haya perdurado ese mal control metabólico. Tampoco debemos olvidar, no es específico de la diabetes, pero es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de arteriosquerosis, es el tabaquismo, tanto fumar de forma activa como de forma pasiva. Y este es un factor de riesgo cardiovascular en toda la población. Lo que ocurre es que si en una persona con diabetes que de por sí ya tiene otros factores de riesgo cardiovascular asociados, va a hacer que el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular todavía aumente más. Y es, como he comentado antes, muy importante esta entidad en la diabetes. Si nos fijamos, en España, el último estudio realizado de prevalencia de diabetes, hablaba de un 14% de personas con diabetes, es decir, una de cada siete personas en España tiene diabetes, especialmente diabetes tipo 2. Si nos fijamos, vemos aquí en este metanálisis, aunque hay muchos que reflejan lo mismo, tanto en hombres como en mujeres existe un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular por el hecho de tener diabetes muy superior hasta cuatro veces el que presentan las personas que no tienen diabetes para la misma edad y el mismo sexo. Por tanto, lo debemos tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es un control estricto de todos los factores de riesgo cardiovascular del paciente. Hay que tratar la diabetes, lógicamente, pero no solo tenemos que tratar la hiperglucemia, tenemos que tratar el resto de factores cardiovasculares asociados. Debemos tratar la hipertensión, debemos tratar la dislipemia, debemos tratar la obesidad y el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, de forma que si controlamos todos estos factores de riesgo podemos incluso llegar a reducir la mortalidad cardiovascular hasta un 80%. Por tanto, dado que tenemos fármacos capaces de controlar todos estos factores de riesgo, deberíamos utilizarlos en estos pacientes. Hasta aquí todo lo que os quería comentar respecto a la macroangiopatía. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado de utilidad.